El día de hoy nos levantamos muy temprano para venir a una de las presas más bonitas de Jerecuaro, hablamos de la presa de San Lucas, Guanajuato. El día de hoy tomamos la mochila y nos aventuramos el fin de semana para llegar a una de las presas más antiguas de Jerecuaro, Guanajuato. Hablamos de la presa de San Lucas, cuyo tiempo estimado de llegada está a solo 50 minutos de Celaya. Aunque la verdad, vete con tiempo, pues es imprescindible pasar por Apaseo el Alto y disfrutar de alguna de sus muestras artísticas de la talla de madera. Y es que desde que llegamos, la carretera nos recibió con una hermosa construcción, museo y exhibición de arte especializada en la talla de la madera. Ahora que si tú eres de los penosos y no te has atrevido a bajarte, la verdad te pierdes de un juego de colores que deja volar tu imaginación. Desde aves, rinocerontes, caballos, jirafas, búhos y cuantos animales nazcan de la mente de Don Javier. Y con el placer de haber subido sobre una mega obra de arte, nosotros continuamos nuestro camino, aunque nos tomó por sorpresa la tarde y terminamos comiendo en los famosos mariscos de Apaseo el Alto. Para desatorarnos la comida, con el sabor de un delicioso y tradicional tepache de manzana. Hasta que con el dulce de la tarde llegamos a nuestro destino, la presa. Antes perteneciente a la ex hacienda de San Lucas, Guanajuato, donde quedamos sorprendidos, pues para que te hagas una idea, esta fue construida a mediados de 1809, con una edad actual de 215 años. Así que no olvides tomarte la foto con esta viejita. Ya sea en época de lluvia, cuando se desprende una hermosa cascada, o en lo que resta del año, cuando puedes ser testigo de las cascadas formadas por la apertura de compuertas. Es increíble observar cómo dan al panorama un escenario perfecto para hacer senderismo. Ahora que si a ti como a mí, te encanta la meditación y pensar con el sonido del agua de fondo, este es el lugar indicado. Desde las compuertas de la presa de San Lucas, Jerecuaro, Guanajuato, yo me despido. ¡Suscríbete al canal!